Hay diferentes tipos de lectoras y de lectores. Para mí, ella es una lectora todoterreno porque lee la carta astral, lee justamente también los gestos de las personas y, de hecho, para poder escribir, tiene que leer. Así que aquí está nuestra queridísima Rosa María Cifuentes. ¿Cómo estás? Bienvenida al Podcast Librero. Mil gracias por la invitación, Gianfranco. Bueno, bien, contenta de estar en tu programa y de poder contribuir con la opinión pública que te ve y divertirnos un rato y hacer una entrevista diferente, ¿no? Siempre que te escucho, yo la paso bastante bien contigo. De hecho, es un gusto poder verte aquí en el programa. De hecho, te estaba mencionando, ¿no? Esta es la primera versión de uno de los tantísimos libros que tú tienes que se llama Lesiones de Amor, que el título es bastante sugerente, dicho sea de paso, porque, claro, en el amor y en la vida somos también nuestros errores, nuestras fisuras, nuestras grietas y, finalmente, eso es lo que somos. Somos el resultado de nuestros errores. Claro, ese libro salió cuando estaba en la editora Mesa Redonda y no habla a nivel sentimental. Es un libro de las heridas emocionales que pueden tener las personas desde la infancia, que las marcan y que, definitivamente, después de esas heridas, viene un después en tu personalidad, en tu forma de ser, en tu forma de vivir y, obviamente, en tu forma de amar. Luego, se publicó Planeta Editorial Planeta, que es mi casa editora hace buen tiempo, ya lo reeditó. Y me encanta que tengas la edición antigua, porque eso quiere decir que eres un librero antiguo y un buscador de libros. Eso es lindo. Totalmente, totalmente. De hecho, yo me acuerdo que cuando lo leí, estoy hablando de hace ya bastante tiempo. Sí, ese libro salió en el 2012. ¿2012? ¿Han pasado 11 años? 11 años. Salió en el 2012. Entonces, sí, sí, sí. 2008 salió Asesinas. Bueno, después se convirtió en 13 Asesinas. Después salió Como Amanellos, Como Amanellas y salió Lesiones de Amor. ¿Esta es la que completa la trilogía? Claro, completa la trilogía de ese paquete, ¿no? Porque, como bien me sigues, tengo paquetes por temática, ¿no? Mi temática es un poquito polifacética. Entonces, sí, ese primer paquete de libros emocionales lo completé con Lesiones de Amor. Ahora, qué complicado el tema del amor, ¿no? O sea, como diría la salsa, ¿no? Hay el amor cosa tan rara, ¿no? O sea, ¿cómo definimos finalmente el amor? A ver, es que hay que diferenciar el amor del gusto y de la atracción. Son cosas diferentes, ¿no? Tú te puedes ir a una discoteca y de pronto, ahora a los chicos le llaman el crush, ¿no? Tengo mi crush, me tienen acá con el bendito crush. O sea, se copian todo lo que ven en la serie. Pero bueno, finalmente. ¿Te puede gustar mucho un varón o una mujer físicamente o sientes una conexión medio eléctrica, medio química, es netamente serotonina, netamente dopamina, netamente oxitocina, ¿me entiendes? Sustancias. Y te encanta. Pero puedes ser muy sexual y no admiras a esa persona. El amor pasa por otra etapa. Pasa por la etapa de la admiración emocional más la cuota de pasión que estoy mencionando, ¿no? Y ya con el tiempo viene el compañerismo, pasamos del amor eros al amor ágape. O sea, son varias etapas en la parte del amor, pero hay gente que no llega más que en la primera etapa, ¿no? Porque de repente se engancha con alguien en una discoteca y arrancan una relación sin conocerse. Y a los dos meses se están matando. ¿Por qué? Porque no se admiran emocionalmente. Imagínate, hoy en día muchas pacientes se quejan en consultorio que su novio está jugando play. O ellos se quejan de que ella está con el chat con las amigas, ¿no? O que solamente gasta plata con la tarjeta. Entonces luego dice, bueno, pero yo chambeo un montón y él todo el día está con el videojuego, o viceversa. Entonces dice, no lo admiro porque él o ella no quiere crecer. Pero evidentemente, porque no hay una coincidencia, por lo menos en la forma de proceder en la vida o de ver la vida, ¿no? Que es bastante importante. ¿Se podría decir que el amor muere cuando la admiración se acaba o viceversa? Cuando nunca surge, ¿no? O sea, el amor no existe cuando no hay admiración emocional. Porque yo te puedo admirar en el trabajo, ya tú puedes ser un éxito en el trabajo. O puedes ser talentoso en el trabajo, pero si a nivel emocional no te admiro, esa relación no va a prosperar. ¿De qué me sirve que la chica o el chico sea un exitoso profesional si por ahí es cruel, manipulador, mitómano, deshonesto, ¿me entiendes? Maquiavélico. Entonces eso ya es la distancia de los valores. Entonces eso va minando el amor y te va haciendo sentir solo, sola en una relación. Si es que empieza, ¿no? Porque hay relaciones que nunca empiezan en el mundo. Ahora, desde los 80, tú lo debes recordar mucho, cuando aparecieron estas series, Melrose, todas las Rose que aparecieron eran todos contra todos, ¿no? Apareció ahora este en un episodio, se metó con uno, este con el otro. Y apareció el no etiquetes la relación, salgo contigo, pero no estoy contigo. Y todo se volvió una complicación. Todo se volvió. La gente no es honesta cuando ama, no te lo dice a la cara. Por lo menos en el Perú la cosa es complicada. En Latinoamérica, diría yo. Y ya la gente está, va la paciente al consultorio y dice, pero Rosa María, salgo con él. Y no sé si está conmigo porque no sé en qué estamos. No, pero tenemos trato de enamorados, pero no estamos. Y la gente dice, la gente se la da de bacán. Y dice, no, yo soy free, yo lo supero. Mentira. Van a llorar al consultorio. Y reclaman su posición, ¿no? O sea, el que te dice, soy free, amor libre. Puede ser que exista. Puede ser que exista. Pero muy poco. O sea. Muy poco. Incluso hombres, ¿ah? Ahora, depende. Porque al hombre también le han vendido la idea de que, después de que salió Shirley Sheen con su serie, le han vendido la idea de que tiene que meterse con la mamacita para lucirla. No digo que todos los hombres lo hagan. Pero al hombre le han metido más miedo al compromiso. Pero no estoy hablando del matrimonio. Estoy hablando del compromiso de querer. El compromiso de embarcarte en una relación. Ahora, esto es tremendo, ¿no? Bueno, Sigmund Bauman habla de lo que es la modernidad líquida, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, lo he leído el libro. Me conozco el libro de Bauman. Lo conozco porque lo usaban mis alumnos en las tesis. Claro, pero habla acerca de lo que es la modernidad líquida. Y esto lo hago un match con algunas reflexiones que han hecho mis propios alumnos. Porque me dicen, profe, no sé si usted se ha dado cuenta, pero las películas, los libros juveniles romantizan las relaciones tóxicas y hay mucha gente que crece pensando que eso es normal. O sea, en esta idea de que, de pronto, hay una chica que tiene que convertir al hombre malvado. El sapo. El sapo en príncipe. Claro. Pero es que eso empezó con Disney, pues, ¿no? Y continúa con las comedas románticas que se ven en programas de cable y continúa en estos libros grandes y de autores. Lo que pasa es que yo creo que detrás de esos autores hay gente que realmente sueña con un amor así, ¿no? O sea, sueña con un príncipe y una princesa. Pero realmente es muy neptuniano eso. Neptuno es el planeta que tiene que ver con la fantasía, con la evasión de la realidad, con la aventura. Entonces, estamos en una generación neptuniana. Eso aumentó con mucha fuerza el 2008. Porque aunque tú no lo creas, los tránsitos astrológicos intervienen en el tipo de literatura, en el tipo de redacción, en el tipo de contenidos, en la forma en que la gente se arregla, ¿me entiendes? Entonces, con la astrología tú puedes observarlo todo. ¿Es curioso que menciones el 2008? Porque es el año que se estrenó en el carrepúculo. El 2008 entró Neptuno, ese planeta de la fantasía. Entró Quirón, Quirón herida, Quirón penas, en el signo Pisces. No importa que tú no seas Pisces. ¿Y qué cosa es Pisces? El cine. ¿Y qué cosa es Pisces? Lo depresivo, el vampirismo, las películas de terror, fantasmagóricas. Recuerda que por esas épocas se estrena también la película Los Otros, con Nicole Kidman. Acuérdate que hay un montón de falsos remakes de exorcismos. Claro. El exorcismo de Emily Rose y todos. Se dieron varios en esa época. Porque Quirón entró al cine y Pisces es el cine, pero también comienzan a aparecer pandemias, comienzan a aparecer el ébola, el zar, un montón de enfermedades. Entonces, marca totalmente. Y la literatura juvenil pasó a convertirse más en un tema de rechazo. Qué diferente, ¿no? Por ejemplo, Antonio Gala, que, bueno, lamentablemente acaba de fallecer hace poquito, un par de días, el escritor español. Cuando tú lees un libro de Antonio Gala y comienzas a ver sus novelas, pues definitivamente notas que hay una prosa hacia el amor, pero hacia el amor real, hacia el amor a admiración. Y si bien hay un romanticismo, es un romanticismo que puede en algún momento la pareja tener su conflicto, pero es más racional y es más honesto, ¿no? Y ya luego comienzas a ver estas sagas que para mí son, yo respeto a los autores, pero son una suerte de escrituras que le genera ansiedad al lector juvenil que no tiene otros referentes, ¿ah? No digo que a todos, porque cada uno elige sus gustos, pero le genera una ansiedad porque ella va a sufrir, porque que se va a tomar en un tren. Entonces yo, por ejemplo, no vi Heidi, ni vi este... Candy. Candy, no. O sea, no me odien, pero es cierto. Soy una ignorante total en ese tema de niña. Todo el mundo me lo ha preguntado y yo, es más, un amigo mío que se vio todo Candy, un día viajando le digo, cuéntame todo, soy todo oídos, cuéntame, porque yo me siento fatal, no sé nada de Candy. Entonces, y me narró todo Candy, bueno, lo que pudo, en tres horas, y me pareció terrible. Y dije, qué desgracia. Claro, la muerte de Terry y luego que se enamora del otro, ¿no? Bueno, me pareció una dependiente afectiva que no podía estar sin nadie. O sea, sin nadie. Y sabes que luego, por las cosas de la vida, la argentina que le puso la voz a Candy, en un viaje a Argentina que yo tuve en un congreso astrológico, era amiga de una amiga mía. Y terminé conociendo a la chica que ponía la voz de Candy. Cuéntame eso, por favor. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo fue conocer la voz de Candy? No, la conocí por teléfono, ¿ya? Peor. O sea, porque el tono de voz está. Es idéntico, sí. Es una mujer muy tierna a esta edad, ¿no? O sea, es una señora grande ya, tierna, dulce. Una melcochita, ¿no? Una melcochita de dulzura y también con una vida un poco dura, ¿no? Y es más, después de eso ya perdió reconocimiento en Argentina, en el sentido que tuvo problemas personales y dejó ese campo de la vida, ¿no? Y hoy, bueno, es una persona como cualquier de nosotros, solamente que más dedicada a otro tipo de negocios, ¿no? Y la conocí. Y sí, pues la voz de sufridísima la tenía, ¿no? Y yo decía, no puedo creer qué cosas me pasan. Yo no he visto a Candy, pero conozco a Candy por teléfono. Cosas muy raras. Claro, ¿no? O sea, porque disocias la voz del personaje y de pronto es una señora normal. Yo no la había reconocido hasta que esta amiga en común argentina me dice, pero ¿cómo? ¿Nunca has visto a Candy? Y me pone el video. Ahorita va a llamar ella. Te va a llamar Candy. O sea, a mí me pasan cosas muy graciosas, bueno, ¿no? No, sí, me imagino, me imagino. Y así me imagino que a tu consultorio deben llegar todo tipo de personas con 101 dramas, cada uno diferente al otro. Porque cada persona es un universo aparte, ¿no? Sí. Yo recuerdo muchísimo, esto me pasó de la manera más random posible. Yo estaba justo al año 2008. Había tenido quizás una primerita enamorada, ¿no? Y esta enamoradita me dejó. Y un día me acuerdo que me fui. Te chuchó, te chuchó. Me chuchó con todo, ¿ah? ¿Pero por qué te dejó? Yo me acuerdo que fue porque me dijo que no estaba segura de lo que estaba haciendo. Había sido mi cumpleaños. Era más o menos. Ah, y zafó para meterse con otro. Con mi mejor amigo. Claro que sí. ¿Te viste? Eso, evidente. El año nuevo de ese año. Eso lo conté el otro día en las carreras. Fíjate que tú eras buena gente y se metió con el patán, seguro. Sí, exactamente. Evidentemente. Siempre te cambian por el patán. Y ¿sabes qué pasó? Yo me acuerdo que como sonso me quedé esperándola un día. ¿Esperándola de la chamba? No, no, no. Yo sé, te estoy diciendo, tenía 18 años yo. O sea, estaba esperándola y el guachimán... Esperándola de un lugar. En la puerta de su casa. Ah, ok, ok, ok. En la puerta de su casa. Estaba con la carta. Estaba escribiendo de despedida y todo. O sea, tú tenías protocolo de salida. Sí. O sea, yo elegantemente... Y el guachimán me dice, hermano, quiérete un poco, me dijo. ¡Ámate, ámate! Y dijo, pucha, eso me quedó marcado, ¿no? Pero fuerte. Claro. O sea, ¿qué significa quererse finalmente, no? O sea, cuando uno está pasando por un drama, a los 18 años evidentemente creía que se acababa del mundo, que ahí quedaba todo. Pero me marcó. O sea, que un tipo me dijera, quiérete un poco, porque ya lo veía desde afuera, significa también que las personas a veces cuando estamos en medio de un huracán, no vemos una serida. Claro, porque lo que pasa es que la dependencia afectiva, porque eras dependiente, es una enfermedad de tipo químico. Entonces, en esa época eras como un pequeño adicto, ¿no? Eres un pequeño drogadicto al malamor. Directo al acedro, por favor. Claro, porque es que mira, lo que pasa es que tú saliste, pero la dependencia afectiva cuando no se supera se medica. Yo he tratado animadoras de televisión, he tratado reinas de belleza del extranjero que han sido mis universo. Y bueno, que han visto al esposo, o sea, recién han roto la relación, cuando han llegado y lo han visto en la cama con la otra. O sea, ahí abrieron los ojos. Claro, y después se ha tenido varones dependientes también, no solamente son mujeres, los varones también, que les han sacado, mira, hasta el último centavo. Y ya recién, cuando lo han visto a la mujer saliendo del hotel con el amante, recién han dicho, me quito. Pero ya más que nada, por no pasar roche, más que por convicción. Y aún no se han metido una cajetilla de cigarros a la semana, diaria, perdón, y han tenido que acabar con apoyo psiquiátrico y paralelo a la terapia, porque es como ser coquero, ¿no? Les cuesta mucho. Claro, porque en tu caso me imagino que va a haber sido, yo soy intelectual, soy buena persona, la cuido, la quiero, la mimo. ¿Qué carajo me falta? O sea, claro, ¿qué tiene él que no tengo yo? Esa era tu pregunta, ¿no? Y sí, más o menos, más o menos. Por ese lado iba. ¿Qué tenía el otro? ¿Qué era? ¿Era patán? Eh, sí, este, bueno, hasta ahora es amigo mío, saludo, Juan Manuel. ¿Te arreglaste con tu amigo? Nos agarramos a golpes, o sea, a finales de ese año. No te creo, pero tú lo buscaste. No, 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 la historia es más, es así, mira, o sea, terminamos, o sea, en agosto, septiembre, ponle, y en diciembre ella me llama, de lo más tranquila, y me dice que ha separado un box en una discoteca y que le faltaba gente y que si quiere yo llevar a alguien. O sea, en condición de bulto. Claro, en condición de paquete, ¿no? Entonces yo fui todo sonso, dije, hoy era la regla, hoy estamos, voy con mi mejor amigo, termino chapando con él, me agarro a golpes con él, termino mal. Pero tú estabas re loco, o sea, tu estima no existía. Sí, un poco loco, Rosa María. La recontra, ¿no? Y tu esposa sabe todo esto, me imagino, la contamos, lo estoy escuchando acá, horrorizada. ¿Con qué loco me he metido? Los aries también tiene su historia, debe tener unas historias muy divertidas. Tremendas. Sí, claro. Te las contaré a ella después, pero la cuestión es que, por ejemplo, llegué a mi casa y tomé una decisión, o sea, dije, voy a contarle a mi papá que me he cambiado de carrera, porque tampoco le había contado a mis papás que a mitad de ese año, antes de ese incidente, me había cambiado de carrera. ¿Qué edad tenías tú, 18? 18. Había cumplido recientemente 18 años, ¿no? Entonces estaba, pues, en un tránsito en el que no me ubicaba dentro de mi carrera y todo. Lo que pasa es que tú eres Leo. Sí. Estabas viviendo la edad sagitario. Cada siete años cambia tu edad psicológica. Sagitario está regido por el signo Júpiter y Neptuno. Entonces es el bohemio, el viaje, el que empieza a beber con los amigos, el que escucha trova, que es bohemio, el que quiere hacer deporte con la bicicleta, el que quiere tener perrito, el que, pucha, quiere tener su álbum lleno, la chica, la novia, el que percibe los sueños, ¿me comprendes? Y agrégale al cuento que al ser Leo del último decanato, el que tiene desafíos, ¿no? Y ya por sí Leo, en astrología, es el gato roñoso, porque tú eres el decanato de Aries. Entonces, aunque nadie lo creyera, tú te me echas. O sea, llegado a un punto, tú te me echas, porque el decanato de Aries pide... No aguanto mucha pulver. Claro, si manejas, debes mandar tus ajos y cebollas cuando te meten en el coche, ¿no? O sea... Eso no lo hago, bueno, en principio no manejo, pero sí, soy profesor. Pero si manejaras, claro. Sí, no, mi esposa no me deja manejar. Bueno, sabio, 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 sabio. Rosa María acaba de adivinar qué fue con mi vida y esperemos que adivine también lo que pasa en el siguiente bloque. Ya volvemos con más del buen librero solamente por aquí, por Facebook, por YouTube y también por Spotify, si es que nos estás escuchando a destiempo. La literatura se viste de fiesta porque del 1 al 9 de junio el Colegio Reina del Mundo de La Molina disfrutará de una semana entera dedicada a la literatura. Recibirán la visita de escritores, críticos y los estudiantes de inicial, primaria, secundaria vivirán intensamente esta experiencia lectora donde descubrirán, a través de múltiples y diversas formas, cómo apropiarse de la literatura. No te pierdas esta gran fiesta. Aprovecha la semana de la literatura en el Colegio Reina del Mundo. Estamos de vuelta en el segundo bloque, estamos con Rosa María Cifuentes, que ha hecho un diagnóstico en medio del primero para el segundo bloque y nos ha dicho a Tuti Limundi qué nos va a pasar y todo y estamos un poco asustados. He hecho mi labor social, he hecho mi labor social acá con Julito. Pero te suele pasar, o sea que por ejemplo llegas a un lugar, conoces a una persona y de inmediato sabes, o sea, qué cosas puede estar padeciendo y demás. Yo nunca hablo si no me preguntan ciertas cosas, pero cuando yo veo a alguien que me cae bien y que yo veo que lo puedo ayudar, sí le digo cosas, porque sabe Dios y lo volveré a ver. Qué buena esa. Entonces uno tiene que usar los regalos que Dios le da porque sabes que te los da para activarlos, no para que los tengas. Entonces aquí a Julito ya le dijimos sobre sus dos cálculos renales que nos ha confirmado. Y se acaba de enterar todo el Perú en este momento de los cálculos de Julio, pero es necesario. Claro, pero él lo está confirmando y además que es un paciente difícil porque abandona los tratamientos. Abandona los tratamientos, felizmente no ha abandonado esta producción. No, esta es su vida. Esta es su vida, él está tomando la decisión correcta. Sí, lo que pasa es que toda su vida va a chambear, ¿no? Es una persona muy, mira, sus pelos son como sus ideas amplios. Mira tú, tú sabes que él fue quien me llamó y me dijo, tengo ese estudio, vamos a hacer el podcast y nos está yendo muy bien gracias a él. Claro, claro. Él fue el que me dijo, hazlo. O sea, bueno, es un tipazo. Este, ¿cómo es que empieza este tema de la astrología, de ver un poco más allá? Porque es una forma de lectura también y es una forma de lectura que no es sencilla. Se nace con esto, se trabaja. Bueno, por encima de todas las cosas, desde los seis años yo sabía que quería escribir. Ajá. Por encima de todas las cosas, ¿no? Y desafiando un poco a mi madre, logré ingresar a periodismo. Me gradué, tengo una maestría en periodismo internacional además, porque era el lugar perfecto para escribir. Ajá. Yo me defino como una escritora investigadora, porque somos pocos los escritores en el mundo que tenemos temas tan distintos, ¿no? Entonces a la gente le suena un poco como que es raro, ¿no? Escribe libros emocionales, tiene un cuento para niños, pero también es astróloga y terapeuta. Ajá. Entonces, justo te decía que el tema de la astrología viene en el proceso terapéutico de sanación que yo vivo desde muy jovencita por ser perceptiva, ¿no? Por ser perceptiva. Tenía psicólogos desde muy chica, pero no porque tuviera malas notas en lo absoluto, sino porque a veces tenía sueños premonitorios. Entonces, porque era difícil ser yo, vivir así. Y ya cuando era coach, era catedrática además, en los viajes que hacía, siempre hice viajes fuera para estudiar. Una de esas cosas, como soy curiosa, soy curiosa porque yo siempre he dicho hay algo más, o sea, no, no, esta vaina que yo tengo no es normal. Yo ya sabía lo que era la paragnosis, que es una habilidad paranormal con la que yo cuento. Entonces, yo estoy en Colombia haciendo un coach a una empresa muy grande y un amigo del Banco Mundial me llama y me dice, Rosa María, yo viajaba mañana a Lima, regresaba a Lima de Bogotá y me dice, tienes que quedarte, te he sacado una cita, mueve tu vuelo. Le digo, yo no voy a mover mi vuelo, que se acomode él todavía, le digo yo, ¿no? Entonces, me sacó cita con un caballero, me dije, este es el astrólogo del Banco Mundial. Yo ya había leído astrología, pero nunca había ido a un astrólogo. Entonces, yo dije, bueno, va. Y grande fue mi sorpresa que este señor, ese día tenía cuatro citas. Y lo cuento porque me parece un regalo de Dios y de la vida, él canceló sus cuatro citas. Y me dejó solo a mí. Y yo decía, pero ¿por qué? No entiendo, ¿no? Entonces, la secretaria me llama y me dice, el doctor Villalobos la está esperando y ha cancelado todas sus citas exclusivamente para recibirla a usted. Ya previamente te piden tu hora de nacimiento, tu día, tu hora, tu año, tú se la mandas a la secretaria por teléfono. O sea, él ya tiene tu situación, ¿no? Entonces, cuando yo entré a la oficina de este gran amigo hoy, entro y se para con una voz rimbombante, como un viejito que me conocía a mil años. No era tan mayor, pero tenía una voz así como de profesor, así como el de Harry Potter, pues. Así como el profesor. A lo Dumbledore. A lo Dumbledore, ¿no? Y me dice, bienvenida a Colombia. Bienvenida a mi humilde consultorio. Es un gran placer para mí tener en mi consulta a una persona como tú, con las habilidades y yo así. Y yo decía, ¿qué es esto, no? ¿De dónde me sacó? Claro, o sea, no. Y vi una pelotita, que era pues el mapa astral, vi una muy grande, una hoja grande, y comenzó a coger el bolígrafo y comenzó a narrar muchas cosas de mi vida, accidentes automovilísticos que he tenido, incluso situaciones bien duras que había vivido visualmente, y cosas muy locas. Y luego de eso, ya yo dije, y él me dice, me pone el lapicero así, ¡paj! Lo que te falta estudiar es esto que ves aquí, que para ti va a ser así, así, me dijo. Lo traes en la sangre, lo traes en los genes, vino contigo. Matricúlate ya, estudia donde puedas. Yo a veces, bueno, él no tenía mucho tiempo de clases, y me da el nombre de Boris Christoph, que es uno de los astrólogos más importantes de Uruguay, y que era de familia rumana. Y como Dios es sincrónico, me toca ser un coach en Uruguay a los seis meses, pero en Punta del Este. Entonces, como te digo, yo soy acuario, los acuarios somos muy lanzados. Ya me tomé el coche y fui y le toqué la puerta al viejito, o sin llamarlo, ¿no? Porque sabía que tenía como ochenta y pico años, y yo dije, bueno, lo peor que puede ocurrir es que me diga que no está, que no está, y bueno, ya la Michi. Pero como decía mi papá, no hay peor lucha que la que no se hace. Entonces va, pipi, pipi, toca la puerta. ¿Cómo está? Y salió, pues, un viejito regio, de casi un metro noventa y cuatro, lindo. Y mi hijo nena, yo ya me jubilé, que no sé cuánto. Y yo le dije, sí, doctor, este, Boris, pero yo quiero que, quiero tener una reunión con usted, y quiero que me haga el mapa astral, y quiero clases, así de frente. Y me dijo que no. Me dijo, no, ya estoy viejo, ya me voy a morir, que no sé cuánto. Pero pasá, pasá, y me invitó plátanos, nunca me voy a olvidar. Tenía una planta de plátanos. Y cuando coge el mapa natal, que además que él tenía una computadora, esas antiguas, ¿te acuerdas de esas computadoras? Una Pentium 1. Esas sí, que son unas cajas, ¿ya? Y la carta la calculaba a mano, a mano. Entonces, en la medida que va leyéndome el mapa, me coge el pelo, me coge el pelo, se siente acá a mi lado y me agarra el pelo, y me dice, vos tenés, vos naciste, con estas dolorosas antenas, como las tenía mi madre. Y ahí me cuenta que él había participado cuando encontraron, ¿te acuerdas del avión de cricket que se pierde en Uruguay con los años? Y el paragnosta Gerard Cruzois, con él, dan las coordenadas a las autoridades y encuentran los restos del avión y de ahí sale la película, pues, famosa que se hizo. Entonces, cuando él me dijo eso, fue cambiando la conversación y me dijo, che, ¿sabes qué? ¿Cuánto tiempo te puedes quedar? Y le dije, bueno, tantos días, 15 días, pero yo regreso, tú dime nomás, yo misma soy. Bueno, te voy a dar clases. Sí, sí, sí. Tú necesitas que yo te dé clases, no cualquiera, yo. Ya me voy a morir, necesito buenos discípulos. Y en esa época me acuerdo que él me dijo, ah, el 2020 va a ser un año tremendo, hay que tener un ojo. Y estaba escribiéndole un libro que se llamó al 2020 y nunca salió. Y estábamos hablando de la pandemia del SIDA y estábamos hablando de estas muertes y qué sé yo. Y a raíz de Boris Christoph, yo estudio astrología, que la combino con numerología, y ya luego hice las especialidades en diferentes países, ¿no? Comencé a viajar, a viajar, iba a trabajar, iba a estudiar, trabajaba, estudiaba, trabajaba, estudiaba. Nunca es que iba solo a estudiar. Y bueno, me ayudó muchísimo en la vida para entenderme a mí, pero sobre todo para compadecer a la gente, para ayudar a mis alumnos. Y lo más importante, hice una especialidad en astrología psicológica, en astrología médica, de salud mental, y para enseñarle a la gente, o sea, para tomar la astrología desde mi ángulo, que es tu vida es una lucha entre el bien y el mal. Entonces, mi trabajo es ayudarte a que seas lo mejor persona posible desde la consulta y a enseñarte a manejar la frustración, que es la que no te permite servir como Dios quiere. Esa es mi función. Claro, porque el destino no lo puedes cambiar, pero sí las decisiones que puedes tomar en torno a determinadas cosas. No puedes cambiar, puedes cambiar ciertos eventos de manera astral, a ver, ¿qué te puedo decir? Una fecha de mudanza, no, pero... Y es más, un astrólogo te puede advertir a cierta edad, oye, por este camino no. Y tú te vas a acordar de decir que el astrólogo es bueno, te vas a acordar. Ahora, a menudo algunos colegas son bastante prudentes y a veces tímidos. Yo respeto mucho su trabajo con lo que te van a decir, ¿no? Son a veces más abstractos. O mira, tú vibras con esa energía. Hay un lenguaje astrológico que yo respeto, pero yo soy diferente, ¿no? Yo no conozco el filtro. El filtro no lo conozco y no me gusta. Puedo decírtelo delicadamente, pero sin filtro. Así que tú me dices, ¿sabes qué? Acá hay esto. Este caballo dice esto, esto dice esto, y aquí hacemos esto, pero eso sí, tengo que revisar muy bien. Ahorita acabo de venir de hacer un mapa natal y una señora me dice, yo me han dicho mi hora. Y yo le digo, a ver, a ver, vamos en orden. A mí no me importa que te hayan dicho. Yo quiero la hora exacta. Entonces dije, mira, si yo te voy a hacer cinco preguntas, si después que yo te haga las cinco preguntas, ninguna de las cosas que yo te dije ocurrió, no es tu hora. Se sentó, cha, 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 check, 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 es tu hora. Seguimos con la cosa. Yo no le voy a mentir a la gente. Claro. Y ahora, también hay líos entre ustedes, astrólogos y demás. De hecho, vi una entrevista en la que mencionabas algo que me pareció revelador. Estabas con un problema con tu papá en ese momento y tus compañeros te decían, hasta el 2015, hasta el 2015, hasta el 2015 y tú dijiste, no, hasta el 2021. Dios decía, no, ¿qué va a ser? Y te fuiste a Guadalupe y escuchaste clarito que te dijeron, no te voy a dar diez, pero te voy a dar seis. Sí, te lo doy seis. Son justamente hasta el 2021. Exacto. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay una cosa maravillosa en la astrología, maravillosa, que es un cálculo que pocos astrólogos estudian que se llama puntos medios. Los puntos medios son, para ser cristiano y que la gente me pueda entender, son unos ángulos matemáticos, son unos cálculos matemáticos muy específicos y muy finitos. Pero, en esa maravilla de puntos medios y en ciertos cálculos de estrellas, porque también se leen las estrellas, hay muchas estrellas, está lo que yo llamo la mano de Dios. Y yo soy una convencida por miles de cartas que he hecho que tú mueves el cielo con la oración. Eso yo soy una rotunda convencida, no solamente por lo que yo viví con mi padre, sino por lo que he vivido en otras experiencias de mi vida. Y siempre les he dicho a mis pacientes, cuando tú te portas bien, bueno, yo sé que Dios no soporta verte llorar, lo tengo claro. Y si te portas mal, llora Dios. O sea, es así, ¿no? Entonces, sí, claro, era un astrólogo francés renombrado, un amigo italiano también, estaba en un congreso, siempre visito congresos, expuesto en México también por Perú, y yo ya sabía que mi papá tenía un tránsito difícil de un planeta. O sea, yo sabía que Plutón en Capricornio a cierta edad me lo iba a matar, lo sabía que lo iba a matar joven, pero mi padre muerto a los 75 años, pero, este, y yo, yo, lo duro de esto era que, como soy perceptiva, te decía, yo sufría, ¿no? Esos tres años antes, yo sufría, porque yo decía, miraba el calendario, y bueno, me lo pasé bomba con mi padre, recuerdos solo maravillosos, pero yo sufría, y mi chofer me decía, doctora, dos veces a la semana llora mucho, y yo le digo, no puedo evitarlo, le digo, entonces era como llorarlo antes, pero a la vez rezar, ¿no? Y soy una agradecida de Dios total, de que ha durado lo que ha durado, y de haber acertado con esa bendición, y por eso te digo, como el tránsito era tan pesado, el 2015 enfermó, de ahí vinieron otras cosas difíciles, y estando en Guadalupe, mi padre entra al quirófano, estoy rezando, salgo de Guadalupe, y mi hermano me manda un chat, papá, entró al quirófano de emergencia, y bueno, voy a contarte algo de primicia, que no le he contado a nadie, te lo voy a decir a ti de primicia, yo tengo, saqué un libro paranormal que se llama Presencias, y en ese libro hay fotos paranormales que yo he podido tomar, y tengo unas fotos paranormales que yo no he publicado aún, será en su momento, mi manager es testigo, mis mejores amigos son testigos, y ese día en Guadalupe yo me quedé como cuatro o cinco horas orando, me escuché dos misas, pero tenía la necesidad de llorar y desahogarme, entonces en un momento que estoy rezando con la cabeza agachada, yo miro así el piso, miro el piso, además estoy a fotografía también, y miro, y veo como unas líneas en el suelo, unas líneas muy raras, entonces la típica del periodista y del investigador, saco mi celular, chac, chac, y me estiro más, bueno, no tengo mi casa, ¿no? Tengo una, una suerte de dibujo como línea de nazca de Guadalupe en el suelo, con un, con una suerte de látigo, o sea, tiene como una, tú aprecias una, ¿cómo es? una polea, tiene como una polea con unos tubos de hierro, como pegándole al maligno, ¿no? primero yo dije estoy loca, eso no puede ser, entonces la saqué, la traje, la observaron amigos míos del grupo Dharma, que es un grupo paranormal, la amplié, tomé varias, y es una de las fotos paranormales que he tenido en santuarios, ¿no? y ahora, te voy a contar la recontrabomba primicia, acabo de ir de Italia, tú me preguntaste, ¿no? y he ido a ver al Padre Pío por tercera vez, el Padre Pío es un paragnosta, es un sacerdote que tenía este, estigmas en las manos, en los pies, y leía almas, ¿no? yo soy muy devota del Padre Pío, creo que es un gran intercesor para llegar a Dios, entonces lo fui a ver por tercera vez con mi mana y su hermana, fue un viaje entrañable, precioso, y llegué a, me pasaron dos cosas hermosas, nos pasaron, hermosas, porque en esas cosas que uno anda apurado, yo separé el hotel con las chicas y le digo, mira, esto está cerca a Rotondo, Rotondo es la iglesia donde está Pío, mi manager tan y maneja hasta rotondo, hasta supuestamente rotondo, y una italiana nos dice, no, mano, el santuario está a dos horas, está sin pie entre el China, me quería morir, porque ya habíamos pagado, yo no se había cargado el hotel y ella se moría de risa y yo estaba aterrada, dije, uy, la canción, dije, Dios mío, ¿qué tal equivocación? En la noche, Jessica, una de mis amigas con las que hemos viajado, hermana de Tani, nos comenzamos a caminar en la noche, a dar vuelta de la casita donde yo estaba hospedada, que era muy rústica, es un pueblito donde muy poca gente, porque es un pueblo chiquitito, italiano, parece perdido, ¿y qué te crees? Que a la espalda de mi hospedaje estaba la casa donde había nacido el Padre Pío, su casa, y al día siguiente, a las ocho de la mañana, ya nos veías a nosotras, no había una sola pulga en la casa, nos metimos a su casa, tomamos fotos, rezamos, no me pude sentir más bendecida, pero ahí no termina, nos vamos a rotondo, coges el coche, dos horas y pico más, y bueno, íbamos a la iglesia y para suerte mía, Dios mío, suena un poco egoísta, pero para suerte mía, llovía, y eso es bueno, porque la gente se va cuando llueve, porque nadie quiere mojarse, y se van, tienen más frío, qué sé yo, y había muy poca gente en el santuario, entonces ya cuando llegamos al cuerpo, no te voy a negar, para mí fue una dura necesidad de consuelo, de consuelo, lloré mucho, un consuelo de no tener a papá y varias cosas, y bueno, terminamos, salimos, rezamos, encargué a todos mis enfermos, a todos mis pacientes, salí, y nos fuimos para la iglesia, que está pues como a un paso más, pero no sé en qué momento mis compañeras y yo hemos tomado rutas distintas, hemos estado mirando unas cosas, yo ya tenía fotos de la iglesia, y yo he tomado un par de fotos a la virgen, nada más, luego nos vamos, nos metemos a un tren, salimos de ahí y nos vamos, nos vamos, y cuando estoy en el tren, cojo el móvil y abro el teléfono, y veo una foto, mira, la verdad que yo te cuento ahora, así, se me pararon todos los pelos, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? Y aquí voy, en el momento que estaba orando con Pío, yo le decía, me encantaría saber y seguirte, yo sé que mi papá está con Dios y está contigo, pero me encantaría saber y tener más certeza, no me hagas caso, pero solo es un lanzo al aire de que está bien. Bueno, tengo la foto, te la puedo enseñar aquí en el móvil, en la que está, aparece el padre Pío, en la foto, y aparece mi padre, sentado en la banca, solo. Bueno, esto fue ahora en este viaje y al día siguiente, al día siguiente, mi mamá tuvo una impresión y enfermó, estuvo internada como cinco días de manera preventiva, gracias a Dios ya está bien, pero eso ocurrió un día antes. Entonces, te muestro estas cosas, no las he publicado aún en un libro, pero yo me considero una bendecida, o sea, eso fue, o sea, ha sido un regalo, pero así, ¡uff! alucinante, además la foto ya la mandé a analizar y la foto es auténtica y bueno, a la gente siempre le voy a decir que crea en los milagros y que crea en la conexión que podemos tener con Dios. Tremendo, tremendo, bueno, en principio, gracias por confiarnos esto, o sea, y esto me lleva a pensar pues que en realidad nada en este mundo está dicho y pues en realidad muchas cosas pueden suceder, ¿no? O sea, la cuestión está en ser abierto y estar dispuesto pues a creer, ¿no? y observar, observar, te juro que yo estaba vaciando las fotos y no sé cómo veo una mancha, ¿qué es esto? Dije, esta foto yo no la he tomado hasta que vi, primero vi la cabeza de mi padre y luego estiro, ya con Pío me han pasado varias cosas, muchas, muchas cosas lindas, pero salí agradecidísima del santuario, salí y siempre le digo viejo, eres lo máximo, salí agradecidísima y más fortalecida para continuar mi trabajo porque a veces como terapeuta, a veces también tú, no porque me carguen, pero a veces tú dices ay, ¿sabes qué? ya, ya, ya no quiero, ya no voy a atender a nadie de pronto, ¿no? Y solamente me voy a dedicar a escribir, pero como dicen los memes, luego se me pasa, luego se me pasa. Que no se le pase a Rosa María esta buena onda porque vamos con un tercer bloque más, ya volvemos. Este programa llega gracias a Rapi Libros, la única librería especializada, tiene un catálogo variadísimo, visítalos, rapilibros.com, tu auténtica librería virtual. Este podcast cultural está por empezar y tú todavía no le das like, comentas, ni tampoco te suscribes. ¿Qué mirá, bobo? Anda, anda pa' allá, bobo, anda pa' allá. No esperes a que Messi te lo diga, dale like, comenta, suscríbete y recibe este contenido completamente gratis vía Facebook, vía YouTube y también vía Spotify. Aguántanos, ya comenzamos. Ok. Último bloque del podcast libro está con nosotros la genial Rosa María Cifuentes. Bueno, o sea, todavía sigo un poco en shock por lo que me has mostrado en el bloque anterior y me lleva a pensar finalmente en qué lugar nos encontramos ahora los seres humanos, ¿no? qué es lo que se nos viene y en realidad pues siempre pues el mundo puede cambiar en base a pequeñas decisiones que se toman, ¿no? Sí. Estamos en una época en la que nuestros valores están revisados. Aníbal Astral, Saturno está en Pisces, Pisces es la fe. Los falsos sídolos, mira lo que ha pasado con el Dalai Lama, se fueron abajo. son tres años de hacer conciencia acerca de la importancia de la espiritualidad genuina. Estamos en un tránsito de Plutón en Acuario en la cual va a llegar un avance en la tecnología y sobre todo en la tecnología médica espectacular, pero también la ciencia puede ser usada para el mal, ¿no? Las historias se repiten, Gianfranco, se repiten, cada cierto tiempo se repiten y creo que lamentablemente los tambores de guerra no van a cesar mucho tiempo, o sea, creo que van a aumentar, pero siempre el hombre tendrá que luchar contra el maligno, ¿no? Y sus representantes. Entonces estamos, pero estamos en una época de mayor exploración, estamos en una época en la que la gente quiere observar más y también estamos en una época en que la banalidad en ciertos aspectos está muriendo y eso es bueno, ¿no? El tránsito de Plutón en Acuario le dijo al hombre hay que ser más humano y hay que dejar cosas banales del lado porque estamos de paso y Dios quiere gente que haga servicio. ¿Cómo ves ese tema de la inteligencia artificial? Muchas personas han dicho que la inteligencia artificial va a matar el tema de la lectura, que va a acabar con los artistas y han sido bastante apocalípticos con el tema. ¿Realmente esto va a transformar el mundo? O ya lo está transformando quizás. Mira, ¿qué te puedo decir? Así como avanza Plutón en Acuario con las tecnologías médicas y todos los avances y yo creo que futuros antídotos para el cáncer, que eso va a llegar, Dios hace su chamba pero el maligno hace su chamba pues. Entonces tú podrás usar la inteligencia artificial para bien o para mal porque desde el punto de vista vamos a ponerlo así, desde el punto de vista por ejemplo de personas con discapacidades. La ayuda es estupenda pero si yo utilizo esa inteligencia artificial para tratar de reemplazar el pensar y el hacer definitivamente va a causar un caos. así como hay adictos al videojuego porque tienen una predisposición a hacerlo la inteligencia artificial va a tener sus adictos a lo macabro pero yo siempre digo el que es macabro acaba reventado. O sea que morirán los que tengan que morir vivirán los que tengan que vivir y serán los salvadores y los que abran los ojos los que tengan que hacerlo. Entonces es la típica historia de la humanidad. Entonces no me apena lo que yo avizoro porque creo que cada vez va a ser más difícil ser papá ya es difícil ser papá creo que es más difícil criar hijos me preocupa mucho la generación los adolescentes y jóvenes que yo veo que llegan a consultorio me preocupa mucho creo que es más difícil que los chicos lean como tú dices una de las cosas por las que yo opté también es por el audiolibro tengo cuatro de mis libros grabados por mi voz con mi voz porque bueno planeta te mando una voz y para reírnos un poco me mandaron la voz de una mujer española que parecía la de la serie Rosa parecía Siri no que Siri cuando te manda el wey porque decía porque o sea la voz era así como pero cuando la muerte llere yo llegué y yo decía Dios mío ¿qué es eso? entonces yo decía pero yo quiero que lo sane no que imagínate una voz de Rosa María hecha por inteligencia artificial me muero va de retro va de retro sí 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 imagínate también que va a entrar ahí el campo de la astrología sin embargo la inteligencia artificial como todo requiere una retro retroalimentación de información o sea eso no llega solo eso es una base de información entonces yo todavía tengo esperanzas de que siempre van a existir los intelectuales es más Plutón en Acuario va a exigir a los medios de comunicación que solo los programas más intelectuales surjan y se queden y aquellos donde hay banalidad se vayan cayendo entonces hay que seguir haciendo esfuerzos por tratar de que el mundo sea un poco más culto ¿no? y con esa profecía de Rosa María porque este programa lucha por lo intelectual ahí estamos vamos para arriba cerramos esta entrevista muchísimas gracias muchas gracias y ya saben que pueden darle like comentar suscribirse seguirnos en todas nuestras redes y si nos escuchan a este tiempo ponense los audífonos y entrar a Spotify nos vemos el próximo viernes para los que me quieran ubicar estoy en Rosa María Cifuentes canal oficial mi apellido es con C en Instagram como arroba rmcifuentes tengo live todos los lunes 10 de la noche todos mis libros están en todas las librerías del Perú y bueno presento próximo libro en Feria del Libro presento el 29 de Julio 29 de Julio si presento mi nuevo libro que se llama Decide Ser Feliz decidamos ser feliz denle like comenten compartan y sobre todo vean el siguiente programa el siguiente viernes a la misma hora por el mismo canal lamentablemente con el mismo conductor ahí nos vemos chau 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 chau